Muy bien, seguimos en la voz de todos. Néstor Pitrola, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien, un gusto. ¿Muchos conflictos en la Argentina de hoy? ¿Muchos problemas que quizás algunas centrales sobleas no reflejan o no defienden? Sí, desde luego. Yo diría tres grandes cosas en este plano de los trabajadores. Por un lado ha emergido este gran conflicto por el cual se produjo el corte de la autopista Rosario por parte de mil obreros de Paraná Metal. Una metalúrgica que está a cargo de un empresario, el zar del juego, amigo de los Kirchner, Cristóbal López, y está pretendiendo echar 600 compañeros, rebajar 30% de los salarios, en el cuadro de una reactivación de la industria automotriz. Terrible contradicción. Esto está reflejando un problema muy profundo, porque en el fondo se están abriendo problemas con la importación. Este gobierno que dice defender de palabra la producción nacional, cuando la Presidenta presentó todo el caso de papel prensa, que terminó en la nada, acá tiene un caso de defensa de la producción nacional y le da la espalda. Un empresario amigo suyo. Es decir, el Estado ahí tiene que tomar cartas. Tiene que tomar cartas, hacerse cargo de esa empresa, digamos, garantizar la continuidad de esa fuente de trabajo. Ese es un gran problema que plantea todas las contradicciones del esquema económico. Un segundo gran problema de los trabajadores lo tenés que hay grandes huelgas, luchas por la reapertura de las paritarias. Ha habido esta semana un paro en la provincia de Buenos Aires, que es muy especial, de la docencia, 250.000 docentes, que no paró su sindicato, su gran sindicato, que es el SUTEBA. A partir del paro de un sindicato chiquito así, que se llama UDOCBA, se produjo un paro masivo de la docencia. Es decir, más allá de las fronteras de la organización sindical que los contiene. ¿Por qué? Bueno, porque se han pactado unos salarios entre las direcciones sindicales kirneristas de la CETERA y los gobiernos, en este caso el gobierno de Scioli, que no tienen nada que ver con el costo de vida, con la necesidad de una canasta familiar. Este proceso, sea en bancario, en luz y fuerza, hay en marcha una lucha por la reapertura de las paritarias. Porque los topes de Moyano y Jaske están totalmente cuestionados por la inflación. Y ya lo habíamos visto cuestionado en una gran huelga que hubo este año, que fue la de la alimentación cordobesa, que de algún modo corrió los reclamos obreros un 35%. El tercer tema que el Partido Obrero marca muy especialmente como una agenda de los trabajadores es el 82%. A mí no me interesa que se puso en la agenda política alrededor de un proyecto de la oposición. Vamos por la aprobación de ese 82%, que tampoco es el 82% móvil, es el 82% del salario mínimo. Es un escalón que tiene que reforzar la lucha de los trabajadores para recuperar algo que es nuestro, que es el 82% móvil. Porque hemos aportado toda la vida, porque han destruido un sistema jubilatorio y no ha sido reconstruido. Es decir, hoy el dinero del ANSES, que antes era de las AFJP, nunca debió estar en manos de la banca privada, está siendo usado para otras cosas. Tampoco tendría que estar usándose como se está usando, estoy de acuerdo con vos. Totalmente, porque se está usando para... Porque esta época, yo por una cuestión de edad, no la viví esa época. No sé si vos, pero aquí hubo una época que también las cajas eran una vaca lechera y las vaciaron completamente. Pero toda la vida la saqueó el Estado. En particular, desde la dictadura militar, el aporte jubilatorio empezó a ser parte del presupuesto nacional. Es decir, ahí se golpeó el criterio. Después el menemismo lo destruyó definitivamente. Y esta gente lo ha continuado. Todos los gobiernos que vinieron. El criterio de que la jubilación es un salario diferido que aportamos toda la vida y después lo tenemos que disfrutar porque lo hemos aportado. Un salario diferido. Cuando uno llega a los 65, cobra el 82, que es el neto de lo que cobramos habitualmente, el salario de bolsillo. Ha sido destruido, todos metieron las manos en la lata. Pero ahora se usa para fideicomisos comerciales, para subsidios a General Motors, Peugeot, grandes empresas quebradas en el mundo, pero no por los trabajadores argentinos. Y el Estado argentino, a través de los fondos de los jubilados, los está subsidiando. Y el 50% del fondo de sustentabilidad del ANSES está en deuda pública. Y yo acá quiero poner algo ante los oyentes, decirte algo que es muy serio. Si antes la Argentina fue a un default, fue a un default de una deuda con la banca extranjera. Ahora esa deuda se está cancelando con plata de los jubilados. Mañana hay una insolvencia del presupuesto público y los afectados somos los jubilados, los futuros jubilados. Esto es gravísimo. ¿Nos olvidamos del conflicto Kraft-Tarrabuzzi? ¿O algunos se hacen los distraídos? No, al revés. Creo que todo este proceso del que te hablaba, esta lucha de los metalúrgicos... ¿Empieza ahí? Está encadenado a ese proceso, los nuevos sindicatos como el Subte. Acá, después de aquella rebelión del 2001, se ha dado un nuevo proceso en el movimiento sindical, en parte está vinculado a la impronta de lo que fue la organización de los desocupados en esos años, una parte del movimiento obreo que era en la calle, esa impronta combativa, que está luchando por una nueva dirección en los sindicatos. El partido obreo está fuertemente empeñado en esto. Pensamos que es parte de una transformación política. No quiere decir que solo por los sindicatos podemos cambiar el país o la realidad de los trabajadores, pero es un punto esencial. Y hoy tenemos los sindicatos con los Moyano y con los Yasky, me refiero a la CGT y a la CTA, directamente copados por el gobierno kirchnerista. Este es un gran problema que tenemos los trabajadores, tenemos que romper esta dependencia de nuestra central y de nuestros sindicatos, del gobierno y del Estado en general. ¿Qué papel le ves que está jugando Moyano hoy en la política más que en el sindicalismo? ¿Se quiere quedar con todo? Los Kirchner, ¿hasta dónde le van a ceder? Yo creo que la asunción de Moyano el otro día en el PJ bonaerense fue patética. Digamos, la presidenta atacó papel prensa y se le mojó la pólvora en el camino porque finalmente no hubo intervención del Estado, no hubo declaración de utilidad pública, sino de interés público, que es más propio para una estatua, para una escultura que para una empresa de esa magnitud. Y al mismo tiempo Moyano asumía en el PJ. Yo creo que si Perón hubiera, con los límites que puede haber tenido el peronismo, hubiera atacado un monopolio, convocaba una movilización masiva en la Plaza de Mayo. Acá lo que ocurrió fue que Moyano, con una patota, separado por la infantería de otra patota que venía a atacar a la patota de él, asumió en el PJ de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que todo esto es una cáscara vacía de aparatos que hoy no son representativos de un auténtico movimiento popular y de transformación social. Y los límites que tiene el kirchnerismo los tiene el propio Moyano. Creo que Moyano va a tener el mismo final que el kirchnerismo en el propio movimiento sindical. ¿Qué va a pasar en la CTA? Sabemos que estás acompañando a un sector, la semana pasada estuvo hablando con nosotros aquí Pablo Michelli, pero sabemos que, insisto, estás acompañando a otro sector. ¿Qué le falta a la CTA? ¿Qué compromiso ves que no tiene esta central de trabajadores? Bueno, esta división de la CTA, de su dirección histórica, en dos aparatos que hoy se están diputando la central, tiene que ver con su integración al gobierno kirchnerista. Y acá hay un problema muy de fondo. Yasky es el resultado de una política que compartieron toda esta dirección, porque primero ellos alentaron el gobierno de la alianza. Siempre ha sido una central como rueda auxiliar de una centro-izquierda que terminó mal con la alianza y ahora termina, en buena medida, integrada al kirchnerismo. Creemos que la defensa de la CTA, que es lo que plantea el Partido Obrero y la lista en la que militamos, que es la tercera lista, la lista 3, la defensa de la CTA requiere una dirección de independencia política de los trabajadores. Justamente este gran fenómeno que no lo garantiza la vieja dirección. Es una dirección conservadora. Ahora hay una impronta combativa que ya no se ajusta. Está en peligro la CTA. Puede fracturarse, lo mismo que está fracturada la CGT, Barrio Nuevo por acá, los gordos, el moyanismo, los independientes. Están reproduciendo las fracturas de la vieja burocracia. ¿Por qué? Porque intereses ajenos a los trabajadores patronales del sistema están interviniendo en la propia CTA. Néstor, gracias. Un gusto, de suerte. Al contrario, gracias a vos.